Sí hemos hecho una convocatoria abierta para todas las personas de la parroquia de San Miguelito para que puedan inscribirse acá al GAT Parroquial desde el 4 al 6 de marzo a esta campaña de vitaminización que vamos a tener. El objetivo para nosotros es en esta primera etapa al ganado no tenerlo de la mejor manera ya que para nosotros es muy importante la parte de ganadera de nuestra parroquia es por eso que conjuntamente la presidencia con los compañeros locales hemos dado prioridad en el tema económico productivo que tenemos la comisión dentro del GAT Sí, como ustedes saben esta parte importante como GAT priorizar dentro del COTAD como dicen la productividad en base también en ayudarles en la economía también de nuestros ganaderos que esta campaña impulsará para todos, esta campaña es abierta para todos los ganaderos. ¿Qué fichas se van a realizar ya la campaña en sí? Ahorita estamos en la primera etapa de inscripción, entonces tenemos suficiente medicamento para todo el ganado entonces estamos receptando en el GAT y yo creo que dentro de la próxima semana estaríamos empezando ya la campaña. Sí, claro, en la parroquia lo primordial es la ganadería, casi la mayoría de la gente se ha dedicado a esta actividad lo cual se ha priorizado para allá para que ellas también tengan esa ayuda de parte de las autoridades esperando llegar a cada uno de ustedes.